¡Buena Luchito! ¡Viene! ¡No es la reina mazónica! ¡Sale Grigoso! ¡Viste en el cielo! ¡Que hace el pueblo de Don Marú! ¡Ecoji y mundi! ¡Rígalo! ¡Gosalo! ¡Sonidos! ¡Para foto! ¡Rígalo! Muki, muqui, muqui, yo te quiero dar Muki, muqui, muqui, yo te quiero dar Muki, muqui, muqui, solo para ti Muki, muqui, muqui, solo para ti Tócalo, falo, haz la quita por ti Loca, 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 loquito por ti Soy medio loca, solo por tu amor Soy medio loca, solo por tu amor ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Cainalo, tú me vas a amarga! ¡En tu gran almorzario número 43! Rígalo, sonidos, sonidos, sí ¿Sonidos, sí? ¡Sonidos, sí! Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Con nombre aquel ocho amanecí Con nombre aquel ocho amanecí Muqui, 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 solo para ti Muqui, 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 solo para ti Eso solamente lo que quiero dar Eso solamente lo que quiero dar Para el novido Richard Andrade Para el novido Richard Andrade Para el novido de Serisa Cristal Atenciado el único, Montenegro y Rosario Mis amigos de Nueva Gajamaria Chino, chino, chino Y la feña otra luta Con cariño Atenciado el gente Báinado Sonidos mil carabullos Peles aniversario en Nueva Cajamarca Es así Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Con nombre ajeno yo amanecí Con nombre ajeno yo amanecí Muqui, 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 solo para ti Muqui, 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 solo para ti Eso solamente lo que quiero dar Eso solamente lo que quiero dar Amor Así, 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 así Gózalo, gózalo Salud, salud Salud, salud Gózalo, gózalo Así Así, mi amor Sí, sí El duqui, duqui Ganando los dedos del reino más o menos Y el ser intrigoso Con cariño Atenciado